El candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comentó que no está preocupado por las denuncias que presentó la fracción del PRD en su contra por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Alfaro evadió responder sobre los delitos que se le acusan y criticó al diputado Vargas por considerar que beneficia al PRI. Alfaro presentó en la Coparmex su plan anticorrupción en el que propuso crear un Consejo Ciudadano para inhibir este delito. Además propuso la revocación de mandato y los presupuestos participativos en su plataforma de participación ciudadana. ¡Gracias!